Estamos cumpliendo nueve años, esta fecha muy importante para nosotros, se recuerda. Somos una integrante de 18 personas y lo estamos pasando muy bonito, aquí divirtiéndonos, celebrando un año más. Las actividades que realizamos es ayudando a los niños pobres de la cárcel. Vamos y dejamos nuestro pequeño aporte. En cada reunión que tenemos mensual, cada mes nos juntamos todas y ahí llegamos a un acuerdo de ir a dejar un aporte.